Hay dos periodos. Claro, bien viejos, bien distantes. Uno es horizonte temprano, que es formativo, y horizonte tardío. O sea, estamos hablando... Guari. No, tardío es inca. O sea, tardío es inca, pero inca-inca. Y el temprano es chavín. Medio es guari, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de... una reutilización. Claro, porque encima del templo es lo que han construido las murallas. Exactamente. Han seguido construyendo. Y bueno, nos acerquemos, van a hablar. Ojo, otra cuestión. Este era un viejo templo en U. Que ya no tiene los brazos. O sea, los brazos ya se los comieron ya, el desarrollo y crecimiento. Y bueno, y esto es lo que queda de la expansión urbana, porque miren el límite que hay entre el monumento y la vivienda. Aquí, bueno, por lo menos sería la esplanada, ¿no? Que históricamente siempre se convierte en cachefú. ¿Cómo se pasó? ¿Como se pasó? Supuestamente sería el templo en U de Chiquitanta. Así se llama. Sí. Por eso es que se generó... La base en la que puede ser este Chavín, ¿no? Claro. Y... Por eso el otro es... Por eso el otro sitio generalmente le conoce como el paraíso. El paraíso. Pero también le conoce como... Chiquitanta. Como este complejo Chiquitanta. Mira su delimitación. Están chambeando, hermano. Mira, mira. Mira, ya la delimitación. Ya que se deshiel. Ya han hecho delimitación. Ya, ¿dónde va la otra? Bien, este... ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Hasta luego.